Blu le explica los escándalos que ha protagonizado el polémico senador Alex Flores del Pacto Histórico. En dos oportunidades, siendo concejal de Medellín, el vehículo que le fue asignado apareció accidentado, según se dijo, por conducir en estado de embriaguez. En el segundo accidente, el carro terminó en pérdida total. Flores, sin embargo, negó haber conducido borracho. También tiene una denuncia penal por presunta violencia intrafamiliar. Le anularon su elección como concejal de Medellín por una inhabilidad. Durante la reciente campaña política, protagonizó otra polémica por darle un codazo en plena tarima en un evento público a la hoy representante Susana Boreal. Lo calificaron hasta de machista. A las cuatro de la madrugada de este viernes 2 de septiembre, el senador protagonizó un bochornoso episodio en un hotel en Cartagena, cuando en estado de alicoramiento terminó agrediendo verbalmente a trabajadores del Hotel Caribe y también a miembros de la Policía Nacional. El video se hizo viral. El pacto histórico y la Comisión de Ética del Congreso ya investigan a Flores por este último episodio.